Día 58 Injertados en Cristo Solamente los que a través de la verdadera fe sean injertados en su cuerpo como miembros y acepten todos sus beneficios. Esta es una hermosa expresión, a través de la verdadera fe somos injertados en Cristo. Esta frase está inspirada en Romanos 11, 17-24, donde Pablo dice que los creyentes gentiles han sido injertados en Cristo como ramas silvestres en un olivo cultivado. Este olivo no es Cristo en persona, pero la analogía es muy aceptable. Hemos sido injertados en Cristo. El paralelo con Juan 15 apoya esto. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15, 4-8 Desde luego necesitas una verdadera fe para esto, no una fe muerta. Jeremías 2, 17-20-26 Lo cual no es fe en lo absoluto. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3-36 Sin la obediencia de la fe nunca participarás de los beneficios de Cristo, esto es, de todos los resultados benéficos de su obra redentora. Hebreos 4-2 Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11-6 Los creyentes son aquellos que aceptan todos los beneficios de Cristo. Debe haber una aceptación. Estira tus manos y recibe, porque por gracia soy salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2-8 Pero esto no excluye tu propia responsabilidad. La Biblia es muy clara en este punto. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1-12 Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 1-6 Para perderte no tienes que hacer nada. Para ser salvo tienes que aceptar el Evangelio y regocijarte en la gracia que hizo que lo aceptaras. Gracias. 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 Gracias.